Y la banda vino a bailar, la banda vino a disfrutar, la banda pagó un coletito Así es que vamos a bailar, este es el más rico sabroso, que como me gusta Vamos a bailar, tú lo que se llama, la cumbia de... Para los amigos locos, de esa bebida del progreso, organización chupa fuerte Ya no se acompañan, porque es un grupo que llora, si los pichitos del ATC Acaban de llegar, famoso Kiko, Grupo Candombe Soy, Ea, 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 Ritmisión Entre mi hermano y amigos, los hicimos en los Calle 12 Así nos los pusimos, para Beto Gato Bancho, Tata, Bosco Bruce, George H.M. Calle 12 Sí señor, aunque usted no lo crea, Club de Belén Unido, la Universidad de la Zaza Su Felipe del Progreso, todo es LUNITUD Su amigo el flaco, aquel pinche flaco, ya no se acompaña Tal sido que yo creí en la tercera decisión, te hazlo ya Llego la banda más perrona, morrosquís, morrosquina Pequeñas guíderas, que lindas, graci, y vamos del barrio Por favor, puro vuelva Al Charly, nada Luis Dani, José Chilo, LUNIO Que cosa No hay una aguita, ni una chela para el Houston Nada Entre piedra y espalda, los mejores Tocadas Primo, dos cosas Ves, Rayo, Briss Siempre sucedieron con sonido Arcoíris, sonido Arcoíris En Arcoíris Con Sub Su